Prohíben visitas en la cárcel de Palmazola por casos positivos de COVID-19. Al momento, el penal de Palmazola se encuentra encapsulado debido a siete reos que dieron positivo a COVID-19. Esto quiere decir que actualmente está prohibido el ingreso a visitas. Mauricio Romero, director departamental del régimen penitenciario, informó que los reos que tuvieron contacto con estos casos positivos a coronavirus no presentan síntomas. Además, los mismos contarían con sus respectivas vacunas. Se ha comenzado el día lunes con casos positivos, siete. No son de incidencia, por lo menos gracias al buen acompañamiento que se hace con seguridad penitenciaria, del régimen penitenciario, los médicos. Y el contacto directo con Ferio de Libertad, contacto que debe ser de apoyo, de trabajo. Ha ayudado mucho por su vacuna tercera y cuarta dosis para que los Ferio de Libertad en este momento que están afectados no tengan alguna incidencia en su salud. Se ha quedado controlado y se busque los mecanismos de protección para poder ellos vencer la enfermedad y tener en este marco de derecho a la salud y de control absoluta tranquilidad para establecer las visitas cuando correspondan. Doctor, ¿las visitas en el penal de Palmozalas han sucedido a raíz de este trastillaje que se está haciendo? Sí, por el momento, este trastillaje común se ha restringido las visitas para tener mayor control. Una decisión tomada por todos los que convivimos en esta vida penitenciaria, aceptada de manera importante, de manera satisfactoria para el control de la salud. Esperemos establecer este derecho de visitas como establece la ley. Gracias. Gracias.